Yo siento la gaita Zuliana en el corazón, porque es alegre y galana Porque ella es la tradición, es la gran pasión, que mi región engalana Y al cantarla contagió la emoción, porque mi gaita es la soberana y me dio este don Porque mi gaita es la soberana y me dio este don Porque mi gaita es así, alegre, tierna y divina Y el eco de los gaiteros bulla en mí, como linda sonatina Y en mi Zulia la gaita se siente así Ay que reyes mi gaitina, canta, baila, goza y di, esta gaita me fascina Canta, baila, goza y di, esta gaita me fascina Me gusta la gaita ensalzar cantando su son, o al poeta recitar Porque la fiel expresión del Zuliano el don, que refleja en su cantar Maravillas de dulce vocación, porque es hermosa y tan popular en nuestro bastión Maravillas de dulce vocación, porque es hermosa y tan popular en nuestro bastión Porque mi gaita es así, alegre, tierna y divina Y el eco de los gaiteros bulla en mí, como linda sonatina Y en mi Zulia la gaita se siente así Ay que reyes mi gaitina, canta, baila, goza y di, esta gaita me fascina Canta, baila, goza y di, esta gaita me fascina La gaita por siempre ha de ser la monumental Y del Zuliano el placer Será por siempre inmortal, bella y colosal Nuestro más tierno querer Es la musa, solemne y especial Que al buen gaitero le hace nacer al más señorial Es la musa, solemne y especial Que al buen gaitero le hace nacer al más señorial Porque mi gaita es así, alegre, tierna y divina Y el eco de los gaiteros bulla en mí, como linda sonatina Y en mi Zulia la gaita se siente así Ay que reyes mi gaitina, canta, baila, goza y di, esta gaita me fascina Canta, baila, goza y di, esta gaita me fascina